Si usted reside en el territorio donde se elegirá a sus representantes y no va a poder acudir a la mesa electoral el día de la votación, puede votar por correo. Compruebe los plazos y solicítelo. ¿Cómo? Si tiene certificado electrónico, puede solicitarlo por Internet en la web de correos. Si no tiene certificado electrónico, acuda a una oficina de correos y cumplimente una solicitud. Deberá identificarse con DNI, pasaporte u otro documento oficial identificativo. Puede llevar la solicitud ya cumplimentada descargándola desde la sede electrónica del INE. Rellene los datos, imprima el documento por duplicado y preséntelo en la oficina de correos. No olvide firmar dicho documento. ¿Cuándo recibiré la documentación? Recibirá la documentación en el domicilio que haya indicado en la solicitud y para ello debe tener en cuenta dónde estará en el momento en que las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral puedan enviar la documentación. Dichas delegaciones no pueden hacer esto hasta recibir las papeletas de todos los partidos políticos que se presentan en su circunscripción. Para ello hay que esperar a que se resuelvan los posibles recursos de impugnación de candidatos. ¿Qué hacer con la documentación recibida? Elija la papeleta de la candidatura por la que quiera votar y métala en el sobre de votación. Cierre el sobre. Introduzca en el sobre de envío a la mesa electoral el sobre de votación y el certificado de inscripción en el censo electoral. Cierre el sobre y escriba en el remite su nombre, apellidos y dirección. No eche el sobre en el buzón. Debe entregarlo en la oficina de correos e identificarse presentando el DNI, pasaporte u otro documento oficial identificativo. Si ha solicitado el voto por correo pero no puede acudir personalmente a la oficina de correos a presentar su documentación electoral, deberá otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento oficial identificativo del elector. La persona autorizada se identificará ante el empleado de correos con el original de algún documento oficial identificativo y deberá entregar fotocopia del mismo. Recuerde, si solicita el voto por correo, no podrá votar en la mesa electoral. Recuerde, si solicita el voto por correo, no podrá votar en la mesa electoral.